Roblox Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pare Hacerte a mi pantalón dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pare Hacerte a mi pantalón dale Vamos pegando como animales Ven vamos Que la noche no se va a acabar temprano Si en mi vida merece calor humano Hay que contarte no como cualquier fulano Lleguemos mas allá Más allá de la ropa Más allá de besarte la boca Más allá de darme un par de gopas Tu haces que me lleve la nota En la cama me agotas Cuando te mueves así Bailando sigue rozándome así Jugando como te brilla la piel Subando sigue sigue Me estas descontrolando Crochera si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pare Hacerte a mi pantalón dale Vamos pegando como animales Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pare Hacerte a mi pantalón dale Vamos pegando como animales Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo el universo Porque nació en tu boca Y cuando me tocas Me erices la piel Me mueves No seas que haya beste No seas que yo pierda la cabeza Ne hagas un buen sentir No seas que yo pierda la cabeza Por ti Te deseo Tú sabes que yo pierda la cabeza Por ti No seas que yo pierda la cabeza Si la pierdas Por mi Te deseo Desde que te conocí, partí la cabeza por ti Tus ojos, tu boca me hacen sentir Como si fueras mi razón de vivir No tiene sentido, me enamoro cuando te miro Y cuando me besas suspiro Todo en mi cabeza cajito Nos entendemos correctamente Todo está lleno correctamente No hay un espacio vacío que tú has podido llenar Y aunque pierda la cabeza No más pierdo la pureza No amarte cuando me besas El príncipe y la princesa Y aunque pierda la cabeza No más pierdo la pureza No amarte cuando me besas El príncipe y la princesa No te gritas la piel No envuelves No sé que yo pierda la cabeza No sé que yo pierda la cabeza por ti No la pierdes por mí No te deseo 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 No te deseo